descarga instalación de herramienta case mysql workbench a continuación veremos cómo instalar mysql workbench vamos a nuestro navegador y escribimos mysql workbench y nos abre esta información nos dice que workbench mysql workbench es una herramienta visual de diseño de base de datos integra e integrada desarrollo de software es decir que es un IDE para bases de datos administra permite administrar base de datos diseñarla gestionarla mantenerla y está diseñado para mysql entonces le vamos a dar aquí en el enlace primer enlace que nos abre nos envía la página de mysql.com le damos en download y nos nos permite descargarla en diferentes sistemas operativos ahorita vamos a instalarla para windows porque estamos aprendiendo y le damos aquí en download una vez le damos en download descarga tenemos que tener una cuenta en la plataforma de oracle oracle es la empresa dueña de mysql oracle es la empresa que nos provee este software si no tenemos una cuenta debemos crear una yo les invito a que creen una cuenta porque van a necesitar varios productos de esta empresa lo que hay que hacer es registrar el correo electrónico la contraseña de los datos de contacto datos verídicos y luego le dan en quiero recibir información y crean la cuenta inmediatamente el proceso les va a enviar a su correo electrónico un link de confirmación y la cuenta quedará activa cuando le den clic a ese link de confirmación de activación de la cuenta yo voy a usar una cuenta que ya tengo entonces uno simplemente le da clic aquí y usa la cuenta que tiene entonces y automáticamente lo dirige al botón de la descarga al botón de la descarga una vez termina la descarga el proceso es el de instalación es muy sencillo simplemente le damos doble clic le damos un permiso si nos pide permiso y le damos siguiente siguiente instalación completa siguiente y le damos instalar un permiso de instalación es una estación muy breve al finalizar el proceso me permite hacer esto me permite finalizar lo y abrirlo de una vez pero yo le voy a decir que no para poder explicar cómo se abre se abre aquí le damos clic en inicio generalmente aparece aquí o si no escribimos aquí en la lupita o en la barrita de búsqueda escribimos MySQL WorkRange y le abre esta ventana le damos clic o enter y él automáticamente empieza a abrir el IDE el entorno de desarrollo integrado para diseño de bases de datos en MySQL como podemos ver él lo abre hay una hay dos tiene pues una un dibujito una casita damoslo acá arriba aquí es para administrar la base de datos para administrar el comportamiento sacar copias de seguridad restablecer copias de seguridad y esta es la herramienta de hacer modelos de base de datos diseño de bases de datos esto es para importar datos de un excel a la base de datos de otras bases de datos a esta base de datos pero en este momento estamos interesados en el proceso de diseño por lo de base de datos entonces vamos a crear una conexión una conexión dándole clic aquí en el más tenemos que verificar que nuestro nuestra base de datos MySQL esté corriendo está en verde entonces si está corriendo significa que podemos entrar a nuestro sistema de administración de base de datos y como entramos le damos aquí en el más creamos una base de datos a un modelo un nuevo modelo y aquí es donde nosotros empezamos el proceso de diseño de modelo lo que pasa es que aquí nos va a pedir que seleccionemos una base de datos entonces antes de eso vamos a crear una conexión nos pagamos aquí arriba le damos aquí en este más para crear una conexión le colocamos el nombre a esa colección yo lo voy a colocar aquí local con el nombre que no quiero conexión local le dejamos localhost o 127.0.0.1 y root que es el usuario principal por defecto por defecto el SAM no le pone contraseña al root de manera que lo vamos a poner sin contraseña aunque eso es una vulnerabilidad de seguridad y me aparece que dice que la versión es muy reciente de la base de datos le digo que sí y me dice que la conexión se ha hecho correctamente entonces le doy ok y me aparece aquí la conexión local entonces cuando yo llego aquí al modelador me abre esta pestañita me abre esta pestaña y aquí puedo yo crear un diagrama diagrama entidad relación entonces aquí vemos cómo se traen las diferentes entidades las tablas cómo se hacen relaciones de uno a uno relaciones de uno a muchos de uno a uno varios tipos de relaciones de uno a uno de muchos a muchos y ya veremos la diferencia en estas cuando estemos trabajando en el siguiente instructivo por ahora este es el proceso de instalación quiere decir que ha quedado correctamente configurada instalada la herramienta